Muy bien, después de la pausa comercial en el tema de radio, porque en las redes sociales la gente dirá, ¿y estos cuantos se fueron a comerciales? No, en las redes sociales todo va segmentadito, o sea, si usted nos sigue en la radio y quiere escuchar o quiere saber más con temas que Freddy Peñaranda nos habla, ojo, para la gente que nos escucha en radio, le invitamos a que ingrese al canal de YouTube, que ingrese también al Facebook de Freddy Peñaranda, o vaya a su página de internet, que es Freddy Peñaranda Team, penaranda con n, punto com. Team es en inglés de equipo. Bueno, estamos aquí en Estados Unidos, oiga, hay que mixear el español con el inglés, ya, el spanglish, estamos con Víctor Arana. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido, acércate un poquito más a ese micrófono. Jorge, gracias, gracias por la bienvenida, hola Freddy, un gusto de, como siempre, estar aquí con ustedes y trayendo buena información para todo el público que nos está siguiendo. Bueno, excelente, pues ya hoy tenemos un segmento muy interesante para ustedes, algo que nunca hemos hablado, y es conocer la diferencia entre la precalificación, la calificación con condiciones, y la calificación total. Ojo, son tres pasos diferentes. Tres pasos, sí. ¿Por qué? Porque normalmente usted piensa que cuando tiene su carta de precalificación ya está al final, y aún no es así, ¿cierto, Víctor? Es correcto, es correcto, un tema que nunca hemos hablado y que lo vemos en el día a día con todos los clientes. Claro, porque algunos clientes se enojarán, dicen, ¿no? Oiga, pero otra vez me vuelve a pedir, este, toda la información, pues ya se la di en la primera vez. Exactamente. O sea, eso es lo que pasa, ¿no? Ese es el punto. Claro. Exacto. Pero bueno, vamos a hablar primero, primero que todo, vamos a ver, bueno, ¿qué necesitamos para obtener una carta de precalificación? Vamos a ir en el paso a paso, ¿no? Ok, sí, la precalificación, se pudiera decir que vamos a hablar de tres tipos de aprobaciones el día de hoy. La primera, nosotros le llamamos la precalificación, y en el tiempo, en el proceso del préstamo va a ser la primera. Y esta es la que vamos a hacer antes de que usted empiece a buscar casas. Cuando recién nos llama, nos llama por primera vez, Freddy, Víctor, quiero comprar una casa, ¿por dónde empezamos? ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero lo tenemos que precalificar. Para esa precalificación, les voy a revisar el crédito, y luego le voy a pedir una serie de documentos. Entonces, anteriormente lo hemos mencionado como el 321, no sé si te acuerdas, Freddy, tres talones de cheque, dos años de tax returns, todas las páginas, un estado de cuenta del banco, y adicionalmente su licencia. Entonces, una vez más, tres talones de cheque o paystabs, dos años de taxes, todas las páginas, un bank statement, y adicionalmente su licencia o su identificación. Entonces, con eso le vamos a revisar el crédito, y vamos a poder ver qué opciones tiene. Vamos a ver a qué tipo de préstamo califica, si es el FHA o el convencional, o los dos. Vamos a ver el monto máximo de aprobación, muy importante, su límite. Antes de ir a ver casas, quiere saber hasta dónde puede llegar. Y a la misma vez, le vamos a poder dar todos los detalles de estas opciones. ¿A qué me refiero? Tu tasa de interés, tu down payment, tus gastos de cierre, cuánto dinero va a necesitar, el tipo de préstamo, y cuánto dinero va a necesitar para el cierre. Entonces, con eso, se le da la carta de precalificación o de preaprobación a Freddy, para que ya con eso, pues, él les pueda empezar a buscar y a mostrar sus casas. ¿Por cuánto tiempo es válida la carta de precalificación, Víctor? Eh, nosotros hacemos la carta de precalificación por 60 días, y la razón es porque los talones de cheque y los estados de cuenta del banco expiran en 60 días. Ok. Ok. Ahora, pudiera, en verdad, si se ponen a pensar, las cosas pudieran cambiar en menos tiempo, en menos de 60 días. ¿Por qué? Porque qué tal si usted cambia trabajo, ¿cierto? ¿Qué tal si usted cambia trabajo? Ya la aprobación no va a ser igual. Dependiendo de lo que está ganando ahora, puede subir como puede bajar. ¿Qué tal si ya se gastó el dinero? Pero lo hacemos por 60 días para, por lo menos, si el cliente no ha entrado bajo contrato en 60 días, poder tener otra vez contacto con él para pedirle documentos actualizados. Ahora, el reporte de crédito sí es bueno por cuatro meses. Entonces, con el mismo reporte de crédito se pudiera decir que le podría dar dos cartas de preaprobación. Ah, muy bien. Perfecto. Entonces, supongamos, vamos en el mejor de los escenarios, o sea, no nos pongamos en la parte más fea. Vamos en el mejor de los escenarios. Ya tengo yo mi carta de preaprobación. Freddy, ya tengo aquí. Víctor me acaba de preaprobar para 300 mil dólares. Y vamos a buscar casa. Comenzamos a buscar casa. De repente le digo a Freddy, Freddy, esta casa me gusta. Vamos a meterle bajo contrato. Le metemos bajo contrato y luego recibe una llamada de Víctor Arana y me dice que necesito otra vez presentarte documentos. Se le van a pedir documentos otra vez. Y ahí es donde viene nuestra segunda aprobación. Una vez que usted entre bajo contrato, vamos a pedirle que firme algunos documentos que se llaman los long disclosures, los documentos relacionados con el préstamo, el estimado y demás. Y también, pues, le vamos a pedir sus talones de cheque y sus estados de cuenta, porque lo más probable es que ya están un poco antiguos. Y así no hayan expirado. Queremos ver qué ha sucedido en los últimos dos meses o en el tiempo que usted se ha tardado. Quiero ver si de repente le subieron lo que le pagaban la hora. Quiero ver si está ganando más horas. O de repente le ha bajado el número de horas. Y ahí sería bueno poder agarrar eso en ese momento antes de que pase más tiempo durante el proceso. Ah, perdón. Antes de seguir, discúlpame que te corte. Ahí es donde tengo que llevar físicamente mi seguro social. Nosotros no pedimos el seguro social físicamente. Ah, bueno. Ok. Gracias. Nosotros no necesitamos la tarjeta. Si la necesitaríamos, se la pediríamos desde el principio. Ok. Para la preaprobación, pero no la necesitamos. Eso lo verificamos de manera electrónica. Víctor no lo solicita. Correcto. Sigamos, Víctor. Entonces, una vez que entra bajo contrato, vamos a meter el préstamo al departamento de underwriting. Así se le llama en inglés. El underwriter va a revisar su préstamo. Y ahí es donde va usted a recibir su segunda aprobación o el segundo tipo de aprobación. Y es la que Freddy le llamaba aprobación con condiciones. Entonces, el underwriter es la persona que viene detrás del loan officer. Yo como loan officer le voy a tomar la aplicación, le voy a pedir los documentos y lo voy a preaprobar. Esa preaprobación o precalificación que era la número uno. Pero luego va a venir el underwriter y se va a asegurar de que yo haya hecho bien mi trabajo. Él pudiera ver algo que yo no vi. Él pudiera ver algo que a mí se me escapó. Entonces, es por eso que, bueno, la experiencia ayuda, ¿no? Con el tiempo que tengo en este negocio, ya yo en verdad pienso como underwriter más que como loan officer. Hay que tener esa mentalidad. Porque no te quiero dar buenas noticias, te quiero dar noticias reales. Y algo también bueno a mencionar es que a pesar que el underwriter va a revisar su file, muy importante esto, va a revisar su file cuando usted ya esté bajo contrato, él está disponible para que le llamemos en cualquier momento. Si yo en la preaprobación tengo preguntas para el underwriter, lo puedo contactar. Tengo su email, tengo un chat con él, tengo hasta su celular y él está dispuesto a ayudarnos. Porque puedo presentarse un caso que sea primera vez que lo vea y necesite ayuda de alguien más. Algunos dicen que el underwriter es el malo de la película, ¿no? O sea, si algunos lo sientan, ¿cierto? Pero no es así. En el caso nuestro, él está de nuestro equipo, él está jalando la soga en la misma dirección, él nos quiere ayudar. Si el cliente no califica es porque el cliente hizo algo, algo no hizo bien. Pero en fin, ahí es donde va a recibir el segundo tipo de aprobación, que es la que le llamamos aprobación con condiciones. Y ese es un paso mucho más avanzado que la preaprobación, porque ya está más cerca de la aprobación final. Ya el underwriter revisó su file, ya estuvo de acuerdo con lo que yo hice en la preaprobación, pero va a tener condiciones como talones de cheques recientes, banques temen recientes, alguna explicación de su trabajo, del dinero que usted depositó en el banco, algún depósito que usted de repente hizo recientemente y hay que documentarlo. Eso es lo que se llaman las condiciones. Así de que alístense para que le pidan los estados de cuenta dos, tres veces. Es normal, es normal. Pero ya lo envié. No se enojen, no se enojen. Eso es lo que pasa, ¿no? No, le caigo bien al underwriting, me tiene así. No, no, no. Y de verdad, aquí lo que le digo, todos nosotros, todos, agentes de raíces banco, nadie va a ganar un peso hasta que usted no tenga las llaves de su casa. Yo le digo, a otros no nos cobran ni por mostrar, ni por hacer contratos, ni por someter ofertas, por ni siquiera el underwriting. Todavía nadie ha ganado nada. Hasta que usted tiene las llaves de su casa, todos ganamos. Pero también nos queremos asegurar que usted está haciendo un proceso correcto, ¿no? Y eso es importante. Víctor, ¿cuánto tiempo debe el cliente recibir esa precalificación con condiciones? ¿A los 15, 20 días? ¿Cuál es el tiempo ideal después de que está en contrato? Bueno, lo que viene siendo esta aprobación con condiciones, la tiene que recibir dentro de un periodo que en el contrato se le llama como el Third Party Financing Addendum. En el contrato, es un nombre nada más en inglés, Fraser lo va a explicar bastante fácil, pero en el contrato va a haber una cláusula donde va a decir que esta aprobación con condiciones del underwriter, usted la tiene que recibir en menos de, puede ser 7 días, 14 días, 21 días. ¿Por qué la tiene que recibir en menos de este tiempo? Porque esa cláusula es la que le protege su dinero. Si el préstamo se niega por alguna razón, porque el loan officer no vio algo en el principio o porque el comprador hizo algo en esos días, como agarrar un carro nuevo o empezar a trabajar menos horas, cosas así. Entonces, dentro de ese periodo, su dinero está protegido. El banco le va a negar el préstamo tristemente, ojalá que no, pero si lo niega, siquiera no queremos que pierda su dinero. Si el banco niega el préstamo después de que expira el tiempo que dice esta cláusula, usted va a perder su depósito. Y eso es un punto clave que ustedes no saben, porque la semana pasada recibí precisamente una llamada de un cliente que me dijo, Freddy, llevo tres meses sin mi contrato y al fin ya el banco me declinó yo. ¿Tres meses después? ¿Será que puedo cobrar mi ornés moro? Y le digo, no, yo creo que tú ya estás fuera de tu periodo. ¿Pero cuál periodo? ¿Le tienes a gente bienes raíces? Sí, nunca te lo explico. No, ok. Entonces, eso que está acabando de explicar, Víctor, es tan importante, mi gente. O sea, ese número, pregúntenle cuánto tiempo tengo para recibir mi calificación con condiciones a su gente bienes raíces, a su banco, mírenlo, y tenga usted esos días. Y dos, tres días antes, si no le ha llegado el underwriting, le dice, mire, ya lo califique con estas condiciones. Entonces, ya con eso, estás bien, estás tranquilo. Porque si son condiciones que puedes hacer, tú ya vas a cierre. Y esa fecha es muy importante. Nosotros recibimos un contrato, vamos a ver cuándo se ejecutó el contrato, pero también vamos a ver cuándo vence esta cláusula, porque sabemos que tenemos que sacar el file de underwriting antes de esa fecha. Si sé que no lo voy a sacar antes de esa fecha, de una vez le llamo al realtor, hey, me estás dando muy poco tiempo, no me alcanza, no quiero poner en riesgo el... Y también la fecha de cierre. La fecha de cierre es muy importante para saber que no nos vamos a atrasar. Entonces, si necesita un equipo de profesionales que esté viendo por sus intereses, ¿no? Freddy lo tiene en sus notas. Él, me imagino, tiene un recordatorio. Ah, mira, el lunes acaba. Víctor, ya tienes mi aprobación de underwriter, porque el lunes acaba. Ni siquiera lo dejó para mi mente. Tenemos en el sistema, tan pronto el cliente trae el contrato, hacemos un clip, ponemos una campaña en donde el día 18 la cola al cliente. Bueno, estás en el día 18, llama a tu oficial de préstamo para recordarle. Entonces me dicen, Freddy, gracias por acordarme. Y yo, gracias sistema por existir, porque mi cabeza tampoco me da, ¿no? Claro, son tantas fechas. Hay que ponerlo a trabajar, porque obviamente Víctor tiene bastante cliente también. Entonces estamos trabajando juntos, pero tenemos sistemas que van a regular eso. Pero usted está comprando su casa, entonces es ideal. Y también cuando nosotros entramos en contrato, Sandra, mi hermana, que es la transacción coordinadora, ella les va a mandar un correo donde dice las fechas más importantes del contrato. En todos y cada uno de los contratos va a hacer eso y va a copiar a Víctor, a la copia de títulos, a la otra gente, a todo el mundo. Y ahí todos sabemos las fechas, cuándo se termina tu periodo de opción, cuándo va a ser el cierre, cuándo tenemos el vencimiento de este tier para el financing. Exactamente. En cada uno de los contratos. Van a ser tres mentes que van a saber la fecha, ¿no? Bueno, varias, pero los que estamos interesados, el comprador, que se le puede pasar porque no tiene la experiencia, pero su realtor y su loan officer estamos encima de esa fecha. Y rapidito para agregar, no hay algo establecido que diga cuánto tiene que ser este periodo. Es parte de la negociación. Puede ser una semana, dos semanas, tres semanas. Va a depender de lo que se negocie y se complete en el contrato. Muy bien. Eso sería entonces la segunda aprobación o calificación. ¿Y la final? La final, la que todos quieren escuchar, es cuando ya el underwriter ha recibido estas condiciones y las ha aprobado. A esa le llamamos el clear to close. Palabra de gloria. Ese clear to close es básicamente ya la aprobación para el cierre. ¿Ok? Esa ya es la aprobación para el cierre. Eso es cuando una vez más el underwriter ha recibido estas condiciones que él mismo puso. Por eso se le llama aprobación condicionada, un conditional approval. Pero una vez que obtengamos todas estas condiciones y satisfagan al underwriter, él nos va a dar la aprobación final para el cierre. ¿Ok? Muy importante. Tener la aprobación final para el cierre no quiere decir que ya pudiera comprarse un carro. No quiere decir que ya puede ir y meterse en deudas. ¡Ojo! Ok, esa es la aprobación para el cierre. Hasta que usted lo menciona porque ahorita se me vino a la mente. Hasta que no te den la llave de tu casa no hayas nada, por favor. Ya tengo el clear to close. Ya me puedo ir a comprar muebles, electrodomésticos. ¿Todavía no? Eso no. Porque nosotros, todos los bancos, tenemos un sistema de alerta que nos dice si es de que usted ha obtenido alguna deuda nueva. Inclusive nos dice solamente si ha revisado su crédito. Entonces, así el underwriter ya haya terminado su trabajo, clear to close, la aprobación final, el file va a pasar al departamento de cierre. Pero si en ese momento llega una alerta, ¡ay, mira, Jorge acaba de revisar su crédito en la Toyota, por ejemplo! El file va a regresar a underwriter. Y el underwriter tiene que verificar que efectivamente no se agarró una deuda. Igualmente el trabajo, el hecho de que tenga usted la aprobación final, el clear to close, no quiere decir que ya puede renunciar. Porque imagínate, los bancos verificamos los trabajos de manera verbal, el mismo día del cierre. Súper comprobado. Para asegurarnos que no ha renunciado o que no lo hemos dado. Yo no creo que lo haga. Lo hacen. Lo hacen. Eso está súper claro. Una vez en mi vida, el señor renunció porque iba a abrir su propio negocio y no habíamos llegado al cierre todavía. Y se cae todo. Y se cae todo. Pero en fin, esa es la aprobación final donde ya nos da el underwriter permiso para poder ir al cierre. Y algo más que quisiera agregar, bueno, a menos que Freddy tenga otra pregunta, es que estas condiciones o documentos también que vamos a ir pidiendo durante el proceso, es porque basado en los documentos que nos llegan, no solamente que los documentos vayan a expirar o se vuelvan antiguos, sino que también a raíz de lo que recibimos, salen las condiciones. Es como que, ¿cómo te pregunto por un depósito? Si en el estado de cuenta que tengo no sale, salió en el siguiente. O si yo necesito documentar el dinero que pusiste en el depósito, en el contrato que se llama Learners Money, tengo que pedirte un extracto financiero actualizado, porque en el último statement no salía, no son cuotas que van a salir. Yo también siempre les pregunto a mis clientes, hey, mira, le parece que les estoy pidiendo muchos documentos. Bueno, prepárense porque lo voy a pedir más. Más adelante lo voy a estar llamando a pedirle más. Con cariño. Con cariño. Y bueno, ya sabemos lo que necesitamos. Eso también es importante, Freddy. Tanto mi equipo como mi persona sabemos lo que vamos a necesitar para el Clear to Close. Ya lo sabemos, porque eres self-employed, eres W2, de acuerdo a tu casa. Ya sabemos lo que el underwriter va a necesitar. Entonces sí, hacemos lo mejor que se pueda para pedirte todo desde el día uno. Así el documento no esté disponible, te lo vamos a poner en la lista y te vamos a decir, mira, cuando este documento esté disponible de aquí a dos, tres semanas, me lo envías. Pero ya desde ahorita te estoy avisando que lo voy a necesitar. Como un estado de ganancias y perdas. Y además, bueno, ya cada caso es... Como decía al inicio de este segmento, cosas que nunca habíamos tocado en el show y que hoy nos estamos enterando. Víctor, yo sé... Casi seis años haciendo el programa y cada vez parecamos temas nuevos. No habíamos tocado este tema. Oye, Víctor, ¿cómo se nota que te mueves como peces en el agua? Gracias. Pareces carachama en el agua. Es la experiencia, son los años, ¿no? Gracias a Dios, entré a este negocio hace 19 años. Ya, mira. Hemos vivido altas y bajas. Sí. Hemos podido superar las bajas. Ya. Y bueno, con el paso de los años y las transacciones, Freddy también es muy movido, nos manda muchos clientes. Entonces, mientras más clientes vemos, más aprendemos. Más experiencia. Definitivamente, nunca terminamos de ver casos nuevos y de aprender cosas. Que te llamen directamente puede ser. ¿A dónde te pueden ubicar? Me pueden ubicar a mi celular. El número es del 832-647-3979. Se los repito, por favor, para que lo apunten. Y les estoy dando mi línea directa. Es mi celular. 832-647-3979. Me pueden llamar. Me pueden escribir por texto. Me pueden escribir por WhatsApp. Y vamos a regresar con ustedes a la brevedad posible. ¿Con seguro social y con ITIN también? También estamos haciendo los préstamos con ITIN. También estamos haciendo los préstamos con ITIN. Ahorita el nuestro empieza en 15% down payment para los que tienen ITIN. Está bien. Ahí se cae otras opciones en mercado. El de nosotros empieza con 15%. Excelente. El de ITIN, el de seguro, empieza en 3%. Señoras y señores, se nos acabó el show. Despídelo, por favor, Freddy. Bueno, muchísimas gracias a todos por seguirnos el día de hoy. Si les gustó todo y cada uno de estos programas, no olviden darle like, compártelo con sus amigos, familiares. Escríbanos, escríbanos. Esta es una información de valor. No se dejen asustar por todo lo que están diciendo. Que no compren casa. Siempre va a ser un buen momento comprar su casa propia y más si está pagando renta. ¿Ok? Así que compártalos, denle like, suscríbase a nuestro canal. Si no se han suscrito todavía, pongan sus comentarios buenos, sus preocupaciones, sus consejos. En fin, aquí estamos para escucharlos. Mil gracias a todos por seguirnos. Nos vemos en un próximo programa. Oiga, y en la radio sigan con la 920 para mi gente que tenemos shows espectaculares en esta estación de radio. Nos vamos. Chao, Víctor. Gracias por venir. Hasta luego. Gracias a ustedes. Víctor.